Muy buenas psicomaniacos, estamos aquí en Assassin's Creed Unity y os traigo este vídeo para mostraros un poco las cosas que nos podemos encontrar para personalizar el personaje A ver, vamos a ver, aquí tenemos armas, equipo y potenciadores y habilidades de cooperativo Vamos a ver primero las armas, podemos tener armas de una mano Mirad, que espadas más chulas La verdad que las espadas son cara de cojones, son muy caras A ver, este parece un machete, tío Mirad que pasada, eso para meter tortas y reventar cabezas Ya veis, todas estas cosas son las armas que os podéis encontrar en el Assassin's Creed Unity Para aquellos que no sepan, que no hayan visto, que no tengan el juego y tengan curiosidad por verlo, pues aquí tenéis el vídeo y podéis ver todo esto Mirad, ahí tenéis A mí la que más me gusta Esta está guapa, tío, es una pasada Otra, un poco pijilla esta Y más a lo asesino ¿Dónde está? Esta, tío, esta Esta sí que mola Esto para más bestias Pero este pavo No es muy tocho Que digamos Armas largas Pues aquí tenemos un estilo como de tridentes y más cosas Lanzas gigantescas Y ya veis Son caras, la verdad Y yo no pienso comprarme las armas caras Y creo que tengo desbloqueadas unas cuantas armas Pero eso lo veré luego Que me venían desbloqueadas con el juego Así que no sé cómo demonios voy a hacerlo para encontrarlas Pero bueno, vamos a ver Armas pesadas Tenemos aquí, pues esto Vale, son estilo hachas pero a lo bestia Con el mango largo Si es algo así Son armas con mango largo De doble filo Con punta quebrada o lo que sea También tenemos pistolas Que yo creo que me han desbloqueado este Hola, tú, qué pasada, tío No, este no me han desbloqueado ni de coña O sea No, no, es más Está bloqueado eso Tú, qué locurón, tío Mira, hola, tú Va, chaval Pero estas armas, tío Yo no sé si existen esto Tú, qué locura, chaval Esto en el Call of Duty lo petaría, tío Hay un arma más pijilla Mirad qué pasada, eh Muy bonitas las armas Aquí tenemos rifles Hola, chaval Fusil de chispa Qué locura Ya veréis cómo la voy a liar en este juego Con las armas Es que va a ser una maldita pasada Ahora pasamos a lo que es el equipo Que es todo esto Los guantes El gorro Todas estas mierdas A ver Podemos elegir el color A los Watch Dogs Y Ya sabéis lo que ha pasado con el Watch Dogs Que solo subí unos cuantos episodios Porque no me gustó nada La verdad Me gustó O sea, los gráficos eran una pasada Pero la jugabilidad y todo eso no me agradó Pero bueno Mirad, aquí tenéis Todo lo que podéis cambiar Bueno, cambiar en sí No es cambiar el atuendo Sino cambiar el color Ya sabéis Lo mismo que pasaba en el Watch Dogs Y espero que se pueda cambiar el guante Y toda esta movida Ah, sí, mira, sí Sí se puede cambiar Aquí sí lo han hecho bien, macho Se puede personalizar Más Mucho más el personaje Ya veis Aquí Aquí tenéis unas cuantas cosas Vamos a ver este Estás guapote A ver Equipo Que me ha salido La cabeza Ya lo hemos visto Pecho Mira, creo que este está guapo Sí, este está muy guapo Yo creo que Que me En el momento que pueda Me voy a comprar el El que os he dicho Está muy, muy bonito Esto tiene mucha piel Y se ve bien, tío Esto Nada El que he dicho Me lo pillaré Luego podemos también Cambiar los guantes Es una pasada, tío Esto Mirad como Ahí está la hoja oculta Qué pasada, tío Madre mía Mirad cuánto cuesta esto 140.000 No sé qué mierda No sé cómo se llaman Las monedas de aquí Pero bueno Luego la cintura Que serán los Los cinturones Sí Aquí veis Nada Ya veis Todo esto Las piernas Por supuesto Se puede personalizar El personaje Por completo La verdad Eso está Está bastante bien Es un puntazo No sé si en Otras entregas De Assassin's Creed Lo han hecho Pero A mí esto me parece Una pasada Atuendos Este sí que está Guapo, tío Pero en negro Estaría mejor Estos Estos son los que Me gustan a mí Este, este mismo Qué locura, tío Qué bonito Yo me quedaría Con ese Y bueno Vamos a ver aquí Potenciadores Y habilidades De cooperativo Habilidad activa Ah, vale Estas son las habilidades Pero eso ya Ya os lo mostraré En el modo campaña Y tal Y nada chicos Solo es eso Espero que os haya gustado El vídeo Espero que os haya servido También para Para que sepáis Que hay Que hay armas Y podéis personalizar El El muñequito este Como queráis Y bueno Darle a like Al vídeo Si os ha gustado Y si os ha ayudado Y nos vemos En un próximo gameplay Y estar atento Al modo campaña Del Assassin's Creed Unity También estaros atento Que pronto El lunes Subiré Far Cry 4 Y el martes GTA 5 De Playstation 4 Todo de Playstation 4 Lo único que subiré De diferente Plataforma Va a ser El League of Legends De PC Y Minecraft Que también es en PC Y bueno chicos Espero que Estéis atento A todas las series Y os mando un saludo Un gran abrazo Gracias por estar ahí Y nos vemos en la próxima Adiós Y nos vemos en la próxima